¡Adelante! ¿Dónde está? El doctor Marta debe ver a su soledad lo antes posible. Debe estar aquí. Muy bien, Guso. Iré a ver. Perdone, Guso, pero... Si estuviera ahí, usted lo sabría. Bueno... Dígale que hemos venido. Por supuesto. Y que volveremos. ¿Eh? Santidad, ya se han ido. Ya voy. Pero he tenido que mentir. Ha sido solo una mentira a medias. Te he oído. El señor te perdonará. Buenos días, Santidad. Buenos días. Gracias, Guido. ¿Has descansado últimamente? A lo mejor te hago trabajar mucho. En Venecia no estábamos tan ocupados. Santidad, soy tan feliz y me siento tan honrado que no siento el cansancio. ¿Y qué te parece la remuneración por ese cansancio que no sientes? Es apropiada. ¿Pero este salario apropiado es bastante para ti y tu familia? Bueno, nos apañamos. Guido, le he subido el sueldo al tipógrafo y a los portadores. ¿Por qué? Porque antes solo tenían que llevar a Pío XII. Y ahora me llevan a mí. Y les he subido el sueldo a los obreros. Guido, tú eres el último de la lista. Santidad, muchas gracias, pero no es necesario. Dile eso a tu mujer. ¡Gracias! 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 Gracias.